Manita Paola para que sepan Va, tres, Rubén Levanta mano Cuatro, Héctor Levanta la mano Levanta la mano Eso, luego cinco, Balbino Detrás de quien Mateas? Seis, Alonso Eso, siete, sin nueve Ocho, Schutz A ver, repite Nueve, Evan ¿Quién es Evan? Evan, evante el uno, Evan Diez, Memo Repiten La vez, va Fue esa Paola, Rubén, Héctor, Balbino No sé si no, yo soy el primero